Antes de empezar con el video me gustaría agradecerle a mi gran amigo Victoria por haberme ayudado con los emojis del canal Así que bueno, me gustaría darle las gracias por el gran trabajo que ha hecho, este es mío, yo lo he sacado del canal Y bueno, me ha encantado, muchísimas gracias y bueno, ahora sí, dentro video Hey chicos, bienvenidos a este nuevo canal, soy Pascara, aquí del video porque vamos a jugar a Frenish Funky vs Matt en modo hard Hoy me tocaba el segundo día de castigo por haber hecho las trampas diante ayer, así que bueno, antes de nada, muchas gracias a Victoria por haberme dado estos stickers tan chulos, estos emojis tan chulos Como ven, son emojis, pero bueno, da igual, les quiero dar muchas gracias porque yo nunca pensé que podría tener emojis para mi servidor de Discord Y bueno, por cierto, mi servidor de Discord está abajo en la descripción, así que bueno, ahora sí, empecemos con... Vale, ahora sí, empecemos con esto Versus Matt, Wic, o sea, está en la fase 1, modo hard, así que bueno, empecemos Eh, perdón, esto que... Pero este es Fresh, este es Fresh de Wic 1 Este es Fresh cantado por Matt Que raro, pensaba que si hay algo mejor Yo pensaba que aquí me pondría más cosas más chulas Bueno, está el chulo del mod, eh Dicen que man, es el mod más difícil de todos O sea, tengo miedo de saber por qué Vale, de repente ya sé por qué Va a ir modo hard, así que haya un poco más chungo, eh El poco hard está chungo, eh Un poco chungo Pero nada, aquí no puede ser Fácil, muy fácil de Wic 1, o sea, fase 1 Ay, ya sé, ya sé Que quiero un pecho de agua Va, ya sé por qué se crea también Ya sé por qué se crea también Hostia, está chungo Estoy dando toda vez, tiene las caras Bueno, está chungo Es de por qué dicen que esto es tan insano O sea, estamos creciendo ya Hay una canción y así me lo ponen No quiero saber cómo es la Wic 2 Última canción Y entonces la última canción Es imposible Uy 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 Vaya, tiene que estar acabando, tío Yo espero que es que acaban A ver si ya acabo, por fin A ver, pasamos todo esto Esto va rápido, eh Tengo miedo Yo no me fijo para nada desde la mano Me voy diciendo Este es también un círculo Ya sé por qué dicen que esto es tan insano Tengo miedo Yo no me fijo para nada desde la mano Ah, yo estoy escuchando, que es chungo. No veo que esto no está en bookies, pero que no existe modo de ensayar a mí. Porque hay artes dentro de modo de ensayar, no hay encerros de luz. No, no sé cómo ensayar la última canción. No, 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 no. No, 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 no. Vale, week 1 en hard pasada. Nos vamos a exporting y después a boxing man. Eso tiene que estar chungo. R on Tuesday. No sé qué... Yo repito. Yo repito. No sé qué... No sé qué... No sé qué... ¡Gracias! 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 ¡Huero de todo! ¡Huele! ¡Huele! ¡Susup! Por favor acaba ya Er... ¿Alguien está viendo? ¿Porque yo? ¿Arriba a los 5 horas still? ¿Quietos informales soltadas? ¡Tamponso! Pues aquí, aquí podría llegar a 3 minutos más. 180 de saludo, pues no llegan a 2 minutos. Orgullosa de tu hijo, porque la solución. No, 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 no. Entonces, no, no, no. Ah. Eh, vale. Buenísimo. Vale. Uy. 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 Espera, esta es... Boxing Match. La canción más difícil tiene que ser, esta tiene que estar imposible. Uy. Vale, aquí mejor. Mejor suave, si ya voy a liar. El tiempo es un menazo. Estoy poniendo no más, esto sudden es un menazo... Aquí vamos los cortes, estos caros. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Otra vez, no. Otra vez, no. Uy, estoy muerto. Estoy muerto. Dios, te voy a pasar por tonto. Ay, me doy todo. Ay, Dios mío, ya sé por qué dicen que es tan insano. Y no me pienso rendir. Yo nunca me rindo. Ay, Dios mío, ya sé por qué dicen que es tan insano. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video. Vale, ya está. Vale. Vale. Vale, ya está. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!